Hoy conoceremos el corredor en la Comunidad Menonita. Esta vía se compone de casi 40 kilómetros. Una vía con dos carriles en cada sentido. El trayecto inicia en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y termina en Álvaro Obregón, mejor conocido como Rubio. Esta vía es libre de cuota. La velocidad máxima permitida es de 80 kilómetros por hora. Ahora, vayamos brevemente a una gran oferta de nuestro patrocinador y enseguida comenzará el video. Desbloquea un mundo de posibilidades con Lumbering Escuela de Idiomas en Línea. Aprende desde la comodidad de tu hogar en cualquier momento y en cualquier lugar. Nuestras clases interactivas y personalizadas hacen que el aprendizaje sea fácil y divertido. Domina nuevos idiomas con lecciones dinámicas y conversaciones de la vida real. Instructores expertos te guiarán en cada paso del camino. Logra hablar tu idioma favorito con fluidez uniéndote a nuestra comunidad. Contáctanos y comienza tu viaje lingüístico hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Muah! 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 Gracias. 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 Y dale un me gusta a este video.